Devuélveme mi celular. ¿No lo tengo yo? Sí, lo tienes, me lo quitaste en el auditorio. ¡Regrésamelo! Y si no lo hago, ¿qué me vas a hacer? ¿Vas a agarrar mi celular también? ¿Vas a robar mis cosas, mis fotos para después quemarme las redes sociales? Eres un infeliz. Yo tengo tu celular y mira lo que le voy a hacer. No, 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 no. No te... Sí, sí. No sabes el coraje que me dio. Es buena señal, hija. Para que nos sigamos preparando una semana más. Sí. No digo que no estés preparada ya, pero unos ensayos más no caen nada mal. Así es, abuela. Pero bueno, voy a ayudarle a Carmen a preparar la cena para que estés tranquila y te pones tus medicinas, ¿va? Sí, sí, hija. Gracias por ser tan linda conmigo, por atenderme. Por ver que yo esté bien. Eres mi abuela y los nietos debemos cuidar, amar, querer, proteger a los abuelos. Y yo te amo. Te amo mucho, abue. Ay, yo a ti, hija. Te amo, te amo, te amo. Yo también a ti, corazón mío. Gracias, hija. No, tranquila, abue. Te voy a traer tus medicinas, ¿sí? Estás tranquila, ¿sí? Es que me emocioné de más. Ay, pero es inevitable. Esta enfermedad me ataca cada día más. Te no voy. Y un día me moriré. Ay, no, abue, no digas eso. No hables de morirte. No, por favor. Es inevitable que lo pasen, mi amor. El médico nos lo dijo. Pero quiero morir feliz. Muy feliz. A tu lado, hija. No. 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 No sé qué hacer. No quiero que mi abuelita se muera. Sí, yo sé que es inevitable su muerte. Pero no es fácil de asimilar. Por favor, te lo suplico. Que pueda hacerla feliz los días que le quedan de vida. Es que mi amor, amuela feliz. Por favor, te lo suplico. Y perdóname por mentirle. La corona de belleza la puede hacer muy feliz. Pero yo no gané, virgencita. Ayúdame a hacerla feliz. Ayúdame. Por favor, te lo ruego. Te lo suplico. Como lo oyen. Tengo unas fotos de Gabriela totalmente desnuda y como llegó al mundo. Esa Gabrielita me las va a pagar. Y cuándo las vamos a ver. Ustedes tranquilos. Está bien. Estulen, están listos. Voy a subir las fotos desnuda más tarde Cuando terminen las clases Porque también estoy preparando un video De ella muy sensual con sus fotos Ya, déjanos verlo, ándale Tranquilos Ven al rato para que tenga más likes No saben, si con ropa está buenísima Desnuda no se la van a acabar Sí Ah, mira Un mensaje de mi otra pollita A ver Hola Henry Oye, no puedo dejar de pensar en ti Quiero verte hoy mismo y besarte Ven, ahorita al auditorio Ahí estaremos solos, ven Ahí nomás para que vean como me las traigo todas Esa Gabrielita se quiso pasar de lista conmigo Y conmigo nadie juega Me las va a pagar Así se habla Me voy, porque no hay que hacer esperar nunca una dama Y menos si estarán solos Consejos de un buen galán Hola, preciosa Hola No hablemos Simplemente hay que besarnos y hacer las paces Entonces, ¿qué? ¿Novios de nuevo? ¿O amigos con derecho? ¿Qué seremos? No sé, no sé Tengo que pensarlo No tienes nada que pensar Todavía es tan bien en el concurso de belleza Eso es lo que hizo que yo estuviera aquí contigo Me dejaste bien enamorado y quiero volver a andar contigo Así que novios O amigos con derechos Pues no sé Lo pienso hoy y te digo mañana, ¿va? ¿Qué pasó, Analia? ¿Por qué me dijiste que te esperara aquí? ¿Qué pasa? Henry te iba a quemar Te robó unas fotos de tu celular En donde estás desnuda Le robé su celular a Henry Pero mira Son estas fotos Sí Son mis fotos Yo me las tomé sola, pero ¿Cómo es que Henry tiene estas fotos? ¿Cuándo me las robó? Qué pena Cuando iba pasando por el baño de hombres Lo escuché decirle a Jorge y a otros amigos Que tenía tu celular y que te iba a quemar en todas las redes sociales Y eso es una fregadera ¿Has ido a subir a las redes sociales? Sí, para quemarte Pero no sé por qué Ay, porque le mandé la goma Bueno, más bien nunca fue mi novio Lo que hice fue porque tus primas organizaron todo Después yo me sentí mal y Mandé a Henry por un tubo Él se enojó y por eso me robó estas fotos Pero es que ¿cuándo me las robó? Claro Te las robó el día de la culminación Cuando las dejé a ustedes porque mis primas me estaban molestando Bajé al camerino Ahí me lo encontré Y él estaba buscando unas cosas Pero la verdad no sabía en qué estaba haciendo Y fue ahí cuando te lo robó Qué poca de Henry No, y por eso le robé el celular No podemos permitirle esto, Gabriela Aunque no nos llevemos y no nos hablemos Las mujeres debemos apoyarnos Y nunca debemos de permitir esto Sí No hay que permitirlo Así como te lo hizo a ti Bien me lo pudo haber hecho a mí O a cualquier otra mujer Y eso no se lo vamos a permitir a nadie Y de seguro ya se dio cuenta de que no tiene su celular ¿No se lo quieres ir a aventar en su carota? Ah, claro que sí Ya dale unas buenas cachetadas Devuélveme mi celular ¿No lo tengo yo? Sí lo tienes Me lo quitaste en el auditorio ¡Regrésamelo! Y si no lo hago, ¿qué me vas a hacer? ¿Vas a agarrar mi celular también? ¿Vas a robar mis cosas, mis fotos Para después quemarme las redes sociales? Eres un infeliz Yo tengo tu celular Y mira lo que le voy a hacer No, 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 no No te... ¿Por qué lo hiciste? No te vuelvas a meter conmigo Ni con ninguna otra mujer Tú nos haces algo y te vas a la cárcel Tu menaces de muerte la grabé con mi celular Ah, y no, no quiero ser tu novia Y mucho menos tu amiga con derechos ¿Quieres ser mi amiga? Sí Sí quiero O sea, ¿qué plan con ustedes? Malditas hipócritas Tú no puedes ser amiga de... Esta ¿De qué no puedo ser amiga de ustedes? ¿Cómo pasa? No, pues se volvió igual Eso a veces se pega Gracias por lo que hiciste por mí No eras mi amiga Y mira, me salvaste de lo que el infeliz me iba a hacer Ay, no me iba a permitir Aunque no nos habláramos Muchas gracias, amiga ¿Salud? ¡Salud! Estuviste muy bien en el concurso de belleza, ¿eh? Fuiste mi mayor competencia Creí que te ibas a llevar la corona Sí Yo también lo creí Pero no Fuiste mejor que yo Y la verdad Sí me hubiera gustado ganar No por mí Sino por mi abuela ¿Y eso? ¿Por qué querías ganar por tu abuela? Mi abuela está muy enferma Está muy grave Los doctores le dan pocos días de vida Semanas Pero no sé cuándo vaya a morir Su mayor ilusión es que yo sea la reina de belleza Y que le lleve la corona No le he dicho que no gané Porque si se lo digo A lo mejor le rompería el corazón Y se pondría muy triste Ay, no sé qué hacer No sé qué hacer De verdad No sé qué hacer Vaya, vaya Dios las hace y ya se juntan Tal cual la una a la otra Son unas mentirosas Lo escuchamos todo No, pero por favor No le vayan a decir nada a la abuela Por favor, se lo suplico No le digan que yo no gané la corona Qué pena, primita Porque qué crees Si se lo vamos a decir No, por favor, se lo suplico Bueno, está bien No se lo vamos a decir Gracias Se lo vas a decir tú Delante de nosotras Para divertirnos muchísimo Obvio Muchísimo O le dices la verdad a la abuela O se la decimos nosotras Tú decide, primita Pero dinos qué hacer Una historia sobre nuestras emociones Ah, bueno, ¿podemos pasar? Claro, hija ¿Quién es ella? Es Gabriela, mi amiga Mucho gusto, hija Ay, no sabe las ganas Que tenía de conocerla, señora Analia me ha hablado Tan bonito de usted Que quise venir a conocerla Y verle su carita A la sorpresa que Analia le tiene ¿Me tienes una sorpresa, hija? Ay, me gustan las sorpresas A ver, ¿de qué se trata? Cierra los ojos, abuelo Pero sin hacer trampa, ¿eh? No, 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 cago trampa Cierra los ojos Ya No los abras, no los abras ¿No? ¿Tú me dices cuándo? ¿Ya? No Abre los ojos Ay, 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 ay La corona de reina Qué emoción, hija, ganaste Ay, sabía que ibas a ganar Te ves preciosa con ella puesta A ver, dámela Quiero verla Quise Quise siempre tener Una corona de reina Entre mis manos Siempre Fue mi ilusión Ser reina de belleza Pero nunca me dejaron Participar mis papás Yo sabía que tú Sí ibas a ganar La corona de belleza, hija Yo lo sabía A ver, niñas Pónganme la corona Sí, 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 sí Carmel, tráeme el espejo, por favor Ahí está Ay, ay, a ver Debes ser hermosa, abuela Ay, 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 qué bonita Qué bonita, qué bella cosa Qué bonita Gracias Muchas gracias, Gabriel Gracias por darles la felicidad a mi abuela Muchísimas gracias, Inceña No, por nada No me costó nada prestarte la corona de reina Y decirle a tu abuela Que fuiste tú la ganadora Se puso feliz Ay, sí Hasta a mí me emocionó al verla No sabía que mi abuela Siempre quiso concursar En algún certamen de belleza Nunca había dicho nada Se puso tan feliz Cuando tuvo la corona en sus manos Vaya, vaya Dios las hace Y ya se juntan Tal cual la una, la otra Son unas mentirosas Lo escuchamos todo No, pero por favor No le va a ir a decir nada a la abuela Por favor, se lo suplico No le digan que yo no gané la corona Qué pena, primita Porque, ¿qué crees? Si se lo vamos a decir No, por favor, se lo suplico Bueno, está bien No se lo vamos a decir Gracias Se lo vas a decir tú Delante de nosotras Para divertirnos muchísimo Obvio Muchísimo O le dices la verdad a la abuela O se la decimos nosotras Tú decide, primita Pero dinos qué hacer ¿Qué pasa? No es normal que ustedes tres estén juntas Abuela, es que tenemos algo muy importante que decirte Bueno, nosotras no Analia sí Adelante, habla Porque si no hablas tú Nosotras le vamos a decir Así que, habla ¿Qué pasa, hija? Habla Abuela, yo te mentí Y prefiero que lo sepas por mí Que por mis primas La reina no soy yo La reina es ella Gabriela La corona no es mía Es de ella Te mentí Yo no soy ninguna reina Por favor, perdóname No hay nada que perdonar, hija mía Porque ya lo sabía Una como vieja de muchas cosas Este día Tú y Gabriela Se miraron cómplices Pero llenas de felicidad Al verme feliz a mí Y es lo que más me importa Que intentaron hacerme feliz Las quiero a todas Las tres son mis nietas Y a ti Gabriela Te acabo de conocer Y te quiero también Porque tienes un gran corazón No digas que nosotras Somos mala onda contigo Porque nos hace sentir mal A Martino y a mí No Mi intención no es hacerles Sentir mal a ninguna Pero ustedes Pero ustedes Intentaron hacer quedar mal A Analia En lugar de apoyarse Entre ustedes Como familia que son Segundo Porque son mujeres Y las mujeres Debemos apoyarnos Entre nosotras No tirarnos malas vibras Malas ondas Como dicen ustedes Les voy a hacer Un pedido por favor Hagan las paces Entre ustedes Nada de rencores primas Lo principal es que El abuelo esté bien Pues sí Eso es lo importante Sí Así es Primas unidas Jamás serán vencidas Listo wey Ya hicimos las paces Enfrente de ti Pero bueno Martín y yo Tenemos que irnos Te quiero mucho wey Sí Yo también las quiero Las dos Vaya abuela Te quiero Vaya viva Vaya prima Adiós Acompáñalas Carmen Voy para allá No les creí Ni el uno por ciento Ni nosotras Eres tan diferente A ellas Por eso siempre Serás la reina De mi corazón Que tus padres Te hayan mandado De Monterrey A vivir conmigo Es lo mejor Del mundo Que me ha pasado Ven Gracias Davila Ustedes dos Son muy parecidas Y ser Ser amiga De mi nieta Me reconforta mucho Pocas mujeres Pocas mujeres Hacen lo que tú Yo sé que su amistad Será para siempre Analia Primero hizo algo Que nadie había hecho Por mí Defenderme De un desgraciado Iba a subir Iba a subir a las redes Unas fotos Sororidad Sororidad Creo que no llegó Creo que no llegó el momento Gracias Gracias por todo tu amor Mi niña Por tu cariño Por tu... Abuela Por favor Por todo Gracias por hacerme tan feliz Por mi vida Por hacerme Poder reír Gracias mi niña Nunca me olvides Te amo No Abuela Amor No te dejes No me dejes Abuelita Por favor No te dejes Adiós Me dolió mucho Pasar por este triste momento Sin mis papás Yo sé amiga Pero desgraciadamente Su vuelo se retrasó Y no pudieron viajar a tiempo Fue muy triste Ver como la tierra Se tragaba En la tauda En donde estaba mi abuela Mi abuela Siempre fue feliz Siempre tenía Una sonrisa En los labios Nunca la había enojada Ni decir palabrotas Y así como está En esta fotografía Sonriendo Feliz Así la voy a recordar Siempre Porque mi abuela Murió feliz Sí Murió feliz Muy feliz Sí Muy feliz Muy feliz Muy feliz Muy feliz Muy feliz Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.